El tremendo pop festival vuelve a la carga un año más y esta vez lo hace con algunas confirmaciones del cartel de esta nueva edición, como Cat People, El Columpio Asesino e Idealistic. El festival llega este año con una imagen renovada donde destaca la presencia de uno de los símbolos más reconocidos de Monzón como es su castillo templario. Esta cita musical se desarrollará los días 8 y 9 de abril en la localidad ostense.